Y de esta emocionante manera arrancamos con la información deportiva porque Jaime Jaquez Jr. ha hecho historia en la NBA al ser el sexto mexicano en jugar en la mejor liga de baloncesto del mundo. Y se convirtió en el primer mexicano en ser seleccionado en una primera ronda del draft de la NBA. Ahora el mexicano americano deberá defender los colores del Miami Heat y esto fue lo que dijo tras su elección. Pues hay las palabras del mexicano americano que se ve bastante contento al quedar seleccionado. Pero ustedes se preguntarán, pues ¿quién es Jaime Jaquez Jr.? ¿de dónde salió? ¿de dónde viene? Pues mi compañera Montserrat Tellez nos preparó el siguiente reporte. Con el pick número 18, el subcampeón de la NBA Miami Heat seleccionó a Jaime Jaquez Jr. como su nuevo jugador. El mexicano fue drafteado en la primera ronda convirtiéndose en el sexto nacional en jugar para la mejor liga de baloncesto profesional. El alero mexicano nació el 18 de febrero del 2001 en Irvine, California y desde chico mostró interés en el básquetbol teniendo como ídolo a Kobe Bryant. Jaime entró en 2019 a la UCLA y siendo el primer jugador hispano que vistió los colores de los Bruins desde Lorenzo Mata en 2008. Ahí jugó cuatro temporadas volviéndose pieza clave con un promedio de 17.8 puntos, 8.2 rebotes y 2.4 asistencias. Además, entró a la historia de la universidad al terminar su carrera como el octavo jugador con más puntos, con 1.802 y más robos con 178. Jaime fue nombrado jugador del año de la conferencia de los 12 del Pacífico y se alzó como el segundo mexicano en no obtener dicho galardón luego de Jorge Gutiérrez en 2012. Jaquez Jr. es el sexto mexicano en jugar para la NBA. El primero fue el histórico Horacio Llamas Gray, después vino el chihuahuense Eduardo Nájera, quien de hecho fue el primer mexicano en ser seleccionado en el draft por los Rockets de Houston. Después fue Jorge Gutiérrez y el último había sido Juan Toscano Anderson, quien se convirtió en el primer mexicano en ser campeón con los Warriors de Golden State en 2022. Ahora Jaime, también seleccionado por México, seguirá escribiendo la historia de nuestro país con el Miami Heat, en donde compartirá vestidor con otro de sus ídolos, Jimmy Butler. Para Canal 6 Deportes, Montserrat.